Información urgente, lo habíamos anticipado en el comienzo de TN Central. Estamos en vivo, un crimen macabro. Adelante, te escuchamos. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Vinimos a hacer la crónica de un crimen macabro. Un chico de 18 años que aparece muerto en un descampado. Su cuerpo fue quemado con las partes seccionadas de un cuerpo descuartizado. Sus manos y sus pies al lado del cuerpo. Vinimos a mostrarles la escena primaria del crimen, donde lo mataron apuñaladas. Pero nos encontramos con esto que tenés a tu izquierda. Mirá, la casa donde sucedió todo el viernes por la noche. Se lo ve entrar a este lugar por última vez. Y lo que hicieron los vecinos fue tomar justicia por mano propia. Y acaban de incendiar la vivienda. Esta vivienda pertenece a un hombre, al que le dicen el melli. Él está detenido junto a su pareja. Ambos señalados como los asesinos de este chico de 18 años. Aparentemente no tenían ningún vínculo. Y lo que dicen los vecinos, con quienes vamos a hablar ahora, es que este sujeto es una especie de chacal. Que buscaba víctimas al azar. Y les pedía pelea, los invitaba a pelear, los hería, los busconeaba. Y en este caso todo terminó con la muerte de un chico inocente. A ver, acá están todos ellos. Yo estaba contando que aparentemente no habría relación entre el criminal y la víctima, ¿verdad? ¿Eso es lo que dicen? Sí, pero no, ellos no tenían ningún rato. No, no tenían rato con ellos. ¿Cómo es que este chico llega a la vivienda donde finalmente lo matan? Le traen ellos, ellos mismos lo traen con engañada. Diciéndole que van a tomar, que van a pasar bien las fiestas ahí con ellos. Pero nunca pensé que era para matarlo así al muchacho. Porque él estaba con mi nieta, estaba en mi casa, todo. A ver, señora, perdónenme que quiero mostrar algo. Allá se están llevando una mesa que es de un taller. Porque en el fondo de la vivienda del Meji funcionaba un taller que nada tenía que ver con este asesino. Señor, ¿usted vivía ahí en la vivienda en el fondo? No, alquilaba. ¿Alquilaba? ¿Alquilaba para el taller? Sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Los vecinos incendiaron todo? No, vecinos no, a los vagos, a los amigos del vago. ¿Los amigos del asesino? Sí. No, al amigo del que mataron. Al que mataron. Ordenemos, la víctima se llama Santiago, ¿verdad? Sí, no, yo no lo conocía. No lo conocía. Bueno, ¿pero qué fue lo que pasó? Porque esto acaba de pasar. ¿Eh? Esto acaba de pasar. Toda la hacedora. Yo recién venía con la obra. Ajá. ¿Y se encontró con todo esto? Yo vengo del laburo en una parte. No, 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 no. ¿Están subiendo acá en esta camioneta las cosas que tienen que ver con el taller? Claro. Para llevárselas. O sea, ¿ustedes vendrían a ser víctimas colaterales de esta situación? Yo tenía hasta material de laburo ahí. Ah. Perdí casi más de un millón casi. ¿Ah, todo eso son pérdidas suyas? Sí. ¿Qué es lo que están salvando? A ver, te veo que acá se llevan. A ver. ¿Qué tienen acá? ¿Ustedes son del taller? Sí, sí. Por lo que veo, ustedes han resultado víctimas de esta situación. Sí, sí. De acuerdo. ¿Y cómo se da este incendio? Porque vinimos a contar un crimen y nos encontramos con que les incendian la casa. Ni de acá llegamos y, bueno, acabaron así y, bueno, no tengo más que decirte. ¿Perdieron todo? Ellos sí. Nosotros, por suerte, sacamos todo lo que es de nosotros. Lo pudimos sacar. Lo pudimos recuperar. Que era el taller, que no tiene nada que ver el taller con eso. Claro, el taller no tiene nada que ver. Vení, vení. No, no, está bien, está bien. No, no, no. Acá, digo, digo. No, no, porque les quiero preguntar, a ver, esta vivienda donde se produce la muerte de Santiago, esta vivienda donde lo matan, ¿compartía un espacio con el taller de ustedes? No, no compartía. Era otra vivienda lo que nosotros queríamos. Pero en el mismo terreno. En el mismo terreno, sí. ¿Y ustedes pudieron ver algo? ¿Llegaron a ver algo? ¿Por qué se... No, nosotros no vimos nada, prácticamente nada de nada. Tampoco lo vimos a él, no. ¿Ustedes no viven ahí, solo trabajan? No, nosotros tenemos solamente el taller ahí. Ajá. ¿Y ahora han perdido todo? Eh, por suerte no perdimos nada, porque pudimos sacar todo lo que es nuestra herramienta de trabajo. Pero no... Perdieron el espacio. El espacio, sí. Ahora, ¿este hombre? ¿Le alquilaban a este hombre? ¿Al MESI? No. Nosotros le alquilábamos a la madre. ¿A la madre? Nosotros no, mi cuñado. Nosotros nos dio el espacio a mi cuñado. Los vecinos relatan que el que ahora sabemos es un asesino, era un buscón, una persona que le pedía... No, no tengo ni idea, yo no tenía contacto con la persona. A ver, voy a hablar con los demás. Gracias, eh. A ver si hay más vecinos por acá. Una situación muy confusa, Juliana, se está viviendo en este momento allí. Ahí está la gente que está reclamando. Sí. A ver, señora, usted conoce a la víctima, ¿verdad? No, yo lo conozco por vista nada más, que iban y venían aquí en el barrio. Pero así, contacto con contacto, nunca tuve. Sé que son amiguitos de los chicos que se juntaban ahí en la esquina de mi casa, nada más. Pero más allá, no sé. Pero yo digo que haga justicia, porque no era manera de matarlo. No, no, no había que... No era justificativo tampoco. Pero es que lo que no llegamos a entender, no sé si hay alguien de todo, porque está todo el mundo en el barrio. Si alguien es capaz de explicarnos cómo llega Santiago, que es la víctima de este lugar, por qué lo ultima. No, no, eso sí, no te puedo decir. Tenés que buscar a alguien que está más o menos acá, porque yo vivo a tres cuadras de acá, ¿viste? Pero no, que sea la justicia. A ver, ¿ustedes son vecinos? Yo vivo en tres cuadras, yo también. A ver, si alguien me puede esclarecer la situación. La víctima se llama Santiago, ¿verdad? Sí. Santiago, ¿cómo llega a este lugar? Ah, no, sé que es un chico muy bueno, lo conozco. ¿Lo conocías vos a él? Sí. Ajá. Y tenés idea de... Santiago había desaparecido un viernes por la tarde, luego el domingo lo encuentran en un descampado, su cuerpo estaba quemado. Pero, ¿cómo es la relación de Santiago con quien lo ultima en esta casa? Eso no lo sé yo cómo llegó hasta acá, la verdad que ni idea. ¿Y el vecino este, el asesino? Mirá, yo lo conocí al asesino así de vista, pero nunca le di importancia de nada, no lo conozco. Bueno, ok, gracias, ¿eh? Luis, bueno, estamos tratando de establecer todavía cómo se da esta situación que es más compleja. Para nosotros los vecinos, ¿por qué? ¿Por qué lo matan? Si evidentemente era un chacal que iba buscando presas o no, si había un motivo que los hubiera hecho pelear, cómo ingresa a la casa. O sea, todavía hay zonas absolutamente confusas que la justicia tratara de establecer cómo se dieron. Pero por el momento hay dos personas detenidas, son una pareja de 32 años, ambos vivían en esta casa. Y lo que ahora vemos como los restos de una casa que ha sido incendiada fue el lugar de una verdadera faena el día viernes por la noche. Bueno, enseguida estamos con vos para tratar de saber un poco más de este episodio que arrancó con la desaparición el 15 de abril de este joven Santiago Alcócer. Y ahora tiene su detonante en esta pueblada que hizo la gente incendiando la casa de los asesinos que están detenidos. Aparentemente estaría esclarecido, pero todavía no sabemos por qué pasó esto. Enseguida estamos con vos, Juliana. Estamos con una información de último momento ahora.